Son muchos los aprendizajes, son muchas las experiencias. En cuanto a lo académico, me voy con una perspectiva muy alta de la educación en Argentina. En Colombia es bien sabido que la educación en Argentina es de nivel, pero solamente cuando estás acá te das cuenta que es cierto. Con respecto a mis compañeros, bueno, es una familia que hemos conformado y no pienso en la partida. Por ahora sigo, quiero seguir disfrutando los días que me quedan. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a las diferencias culturales, a la comida, horarios, costumbres? Ha sido fácil, las personas hacen que eso sea fácil. El tema del mate, el tema de sus milanesas, todo esto que es tan bonito de la cultura argentina, sus asados que no pueden faltar. Y he estado en todos, entonces en todos los que me han invitado y pues bueno, muy muy contenta con todo lo que me llevo de Argentina. Por último, ¿has tenido posibilidad o lo has agendado para esta última etapa de poder conocer otros lugares de la provincia de Córdoba, del país? Sí, precisamente estaba esperando terminar materias. Voy para Buenos Aires, posteriormente voy para San Luis, Mendoza. Y bueno, aquí mismo en Córdoba creo que voy para Carlos Paz, ya conocí Merlo. Y bueno, sí, la idea es finalizar para poderme dedicar de lleno a recorrer la Argentina.